Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de melaza en flor Que cuando pasa frente a mis alegras Lindo es una crura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso yo vivo orgulloso de su colorido Somos betuna amable En clara poesía tienen su ritmo Tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los 10 años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente decía al verme llorar No llores nena que tu suerte cambiará Cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Esperando mi suerte Esperando mi suerte Esperando mi suerte Quedé yo Pero me he ido a otro rumbo collo Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer ¿A qué buscar ser real? Aunque sea una regla Sociedad A la cárcel te escribe mi amistad No te apures Que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.